Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una emisión del programa Contigo en la mañana de Chilevisión, la conductora Monserrat Álvarez, conocida por su postura como activista comunista, invitó al intendente Felipe Guevara al panel. Álvarez, quien frecuentemente muestra su lado comunista y nefasto al expresar críticas hacia las fuerzas policiales, aprovechó la ocasión para cuestionar duramente a Guevara sobre el despliegue de carabineros en Plaza Italia, un área conflictiva marcada por disturbios y actos delictivos. Desde el inicio, Álvarez dejó claro su descontento con la presencia policial, alegando que era una medida represiva y excesiva. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Durante la entrevista, Monserrat Álvarez lanzó una serie de preguntas insidiosas a Felipe Guevara, insinuando que el despliegue de carabineros en Plaza Italia era una medida represiva y excesiva, demostrando una vez más su lado comunista y activista nefasto. Álvarez parecía desconsiderar el contexto de violencia y desorden que justificaba la presencia policial en la zona. Criticó vehementemente la fuerte presencia de carabineros, mostrando su aversión hacia las fuerzas del orden y cuestionando la legitimidad de sus acciones. Guevara, con una notable calma y claridad, respondió cada pregunta destacando la necesidad de mantener el orden público y proteger a los ciudadanos y sus propiedades. En sus respuestas, Guevara desmanteló las críticas de Álvarez, dejando en evidencia que su postura comunista y activista nefasto estaba basada en prejuicios más que en hechos concretos. Su capacidad para exponer la importancia del despliegue de carabineros resaltó la falta de objetividad en las acusaciones de Álvarez. En conclusión, la confrontación entre Monserrat Álvarez y Felipe Guevara en Contigo en la mañana culminó con Álvarez en una posición incómoda, dejando ver sus prejuicios y su constante crítica a los carabineros sin fundamentos sólidos, mostrando una vez más su lado comunista y activista nefasto. Guevara, por su parte, demostró la racionalidad detrás del despliegue policial en Plaza Italia, subrayando la necesidad de una presencia policial fuerte en áreas afectadas por disturbios. Esta interacción no sólo expuso la parcialidad de Álvarez, sino que también destacó la importancia de un enfoque equilibrado y basado en la realidad para tratar temas de seguridad pública. Guevara logró no sólo defender su posición, sino también dejar a Álvarez en ridículo y humillada por su sesgada perspectiva hacia las fuerzas policiales, reafirmando que su activismo comunista nefasto no tenía lugar en un debate serio sobre seguridad ciudadana. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.